Soy platero por herencia, sexta generación ya en la familia. Fui aprendiendo desde chico en el taller de mi viejo a tomar el conocimiento de las herramientas y luego de cómo transformar el metal realizando los primeros pasos en lo que ha sido la enseñanza en el oficio. Después, poco a poco, el prueba y error, el ensayo, el tener al maestro al lado todos los días también es una ventaja y uno va aprendiendo de lo que te van enseñando y también de lo que vas haciendo así hagas un acierto o un error en el quehacer de la pieza. Eso es un día a día donde uno va aprendiendo no solo las técnicas sino también aquellos secretos que hacen al oficio, secreto entre crumillas, pero digamos el cómo realizar una pieza de manera que te salga mejor, un mejor pulido, un mejor armado, un mejor soldado y bueno eso se va aprendiendo en el día a día. ¿Qué tipo de piezas se realizan o son las más populares en platería Bravo? Bueno, nosotros realizamos de todo, platería civil, criolla, religiosa, comercial, es decir, desde todo lo que son las prendas gauchas, platería criolla, platería civil, el mate, la bombilla, plato, jarra, jarro, todo ese tipo de cosas, candelabro. En lo religioso también hemos hecho Cali, custodia, las puertas de la custodia de la Santo Justo y Pastor, las hemos hecho con papá, que eso se lo pueden ver ahí en la iglesia, en Colón. Y bueno, en lo comercial, villas, bombillas, ya todo lo que el cliente pida lo podemos hacer, digamos, eso no es problema. Bien, Daniel, ¿cómo se trabaja el diseño de una pieza? ¿Cómo se imagina la pieza artesanal y una pieza de tanta calidad en el material como es la plata? Bueno, la imaginación en realidad en lo que es la platería pasa por el ornato, es decir, el cincelado o toda aquella aplicación que le dé alguna característica, digamos, en cuanto al dibujo y la forma de la pieza. Porque en realidad las piezas, digamos, uno puede hacer un revenque, un cabo de revenque, un cabo de cuchillo, ya tienen sus formatos preconcebidos, algunos son de distintas dimensiones, de acuerdo a dónde van colocados, ya sea el tipo de hoja y demás, ¿no? Pero lo mismo los tamaños de un jarro, por decirte algo, ¿no? O el mate. Pero el diseño pasa más que nada por el ornato y lo que es la platería entrerriana tiene una característica que es una conjunción del rococó y del barroco, una conjunción que se ha dado naturalmente por la influencia de los plateros italianos y riograndenses, que es lo que hemos tenido como influencia aquí en Entre Ríos y también en el Uruguay, ¿no? Pero la platería entrerriana ha tenido o ha surgido con un estilo particular que se ha dado, te vuelvo a repetir, por la influencia de estos plateros, pero también por el gusto de la gente, ¿no? Porque también influye mucho el gusto de la gente cuando vos tenés que realizar una pieza, por ahí te la piden más cargada, menos cargada, es decir, con más flores, menos flores, más hoja, menos hoja, y eso ha ido a través del tiempo dándole la característica, el estilo de la platería que hacemos acá en Entre Ríos. Y por eso también es muy variada, porque tenés piezas tal vez cinceladas a flor de agua, que le decimos nosotros, que es un cincelado no simple, pero sí muy suave, y tenemos piezas de un cincelado profundo o más golpeado, que ya son más del estilo barroco. Entre Ríos